Fueron muchos los niños y jóvenes bonaverenses que disfrutaron de la obra de teatro infantil realizada por la institución cultural para hablarte, traída por Conferalco. Y una maldición a mí me ha caído, ay que ron tan grande, lindón tinteiro, ay que lorda. Los menores asistentes a este evento donde se vivió todo un mundo de fantasía y alegría representada por artistas que con la destreza para actuar, las fábulas y cuentos, se ganaron el corazón de los asistentes. Para los artistas fue de gran agrado ver cómo los jóvenes asistentes disfrutaban de la obra de teatro, así nos los dio a conocer uno de los personajes de esta obra. Conferalco Valle de la Gente continuará trabajando en traer estas obras artísticas al puerto con el único fin de llevarle alegría a la comunidad bonaverense, en especial a sus afiliados. ¡Ese es el tuyo!